Nos vamos a la matanza, así está Lalo, creo que como siempre tiene la gente interesa atendernos Seguramente te da otro fin de semana de caminar Es inmenso partido con los problemas enormes que tiene Lalo, ¿cómo estás? Buen día ¿Qué tal Nacho? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿te estás preparando o ya estás caminando? Estoy ya caminando, estoy en Ciudadita Hoy tenemos dos actividades muy intensas Tenemos 25 mesas de información, de difusión En Ciudadita, Bonsi y Pablada Que son tres localidades de nuestro municipio Que armamos con la colaboración de 200 personas 200 vecinos voluntarios que están trabajando muy activamente Porque acá estamos viendo esa oportunidad que tenemos contando hace tiempo Y estamos muy motivados Mientras tanto, Lalo, vemos como los vecinos de la matanza En diferentes puntos gráficos sufren la inseguridad La falta de servicios básicos Y vemos que el narco se da con informes de la corte Diciendo que es un poder paralelo Ya está a las puertas de la Ciudad de Buenos Aires Y por supuesto ahí está el dueño y señora ¿Cómo se...? Cuando vos recorres, Lalo Porque vos no hablás de pico, ¿no? No es que te quedás en un despacho en la poltrona Cuando recorres, ¿no? Ese habitante de la matanza que ha votado una y otra vez al peronismo ¿Qué te dice la gente de la matanza? Lo primero que te dice O sea, no nos contamos las pálidas ya casi Porque las vivimos y las conocemos Y no es una temporada Lamentablemente llevamos años así Y entonces, lo primero que te dice Es que se tienen que ir Que por favor, esta vez, se vayan ¿No? Allá hay un clima de hartazgo tan grande Que todo el mundo espera que haya un cambio político O sea, hoy ya está muy claro La responsabilidad política del intendente en particular Frente a la realidad que tenemos en la matanza Al punto que el 20% de los votos propios del frente de todos Solamente el 20% valora que siga siendo él el intendente El resto de los votantes del frente de todos También quieren que haya otro intendente O sea, esto está... Él tiene su propio clima de deterioro Dentro del deterioro general Que todos estamos viendo que es el frente de todos ¿No? Claro Esto es... Una de interna Esta decisión de Patricia De nominar a Néstor Vindietti Un muy valioso intendente de la NU Un reelecto con una tarea muy, muy importante Social, estructural, administrativa En la NU Un gran partido del conurbano bonaerense Que integra, la sección que integra Tu querida la matanza ¿Cómo juega en la interna? ¿Cómo te estás acomodando vos Que no parás de caminar? ¿Cómo está? ¿Cómo está el armado? Vos siempre insististe con el armado Es esta vez, es ahora Pero tenemos que... No tenemos que... No nos tienen que hacer pisar el palito ¿Cómo...? Quedan pocos días Porque quedan estos días Hasta el 23 de junio En la lista de los nombres de la verdad ¿Cómo instruye todo este movimiento, Lalo? Mira, yo creo que al sector interno de Patricia Es una decisión inteligente Porque Néstor es un intendente De la zona sur del conurbano De la tercera sección electoral Que tiene un peso importante Y un rol muy importante En donde el frente de todos Saca mayor ventaja Así que me parece que está bueno Que tenga un candidato Que esté en la primera línea De confrontación Con el frente de todos Que es justamente La zona sur del conurbano Me parece bien también Porque es alguien que... Que dialoga con... Con sectores del peronismo Él ha hablado Y ha formado un... Un espacio que se llama Hacemos ¿Viste? Que tiene que ver con... Con peronistas de la tercera sección electoral Me parece que es un... Es una movida inteligente Ahora hace falta En ese mismo camino Profundizar los esfuerzos Y particularmente en la matanza Hace falta algo más profundo todavía Nosotros necesitamos Una cosa es dar señales En un distrito donde ya gobernamos Como Lanús Y otra cosa es dar señales En un distrito donde en 40 años Gobernaron siempre los mismos Ahí para despertar expectativas Hace falta esfuerzos mayores Es esfuerzos de todo el espacio Dentro y fuera de la matanza Y yo vengo insistiendo Que el camino pasa por No perder tiempo ni esfuerzos En... En confrontaciones internas Gastar recursos humanos Y materiales en... En ver quién de nosotros La tiene más larga Y decidir Alguien que sea capaz de caminar Todo el distrito Y que esté dispuesto Y validado por la gente Para ser el único candidato De ahora en adelante Salir a la cancha Contra Spinoza Y el frente de todos Ahora Y no recién en agosto Después de habernos Gastado en una interna Ante nosotros Sobre todo cuando se escucha Que el Ipi Podría ser un potencial Candidato de Milley Cosa que Es muy llamativa Y que evidentemente Lo pone a Milley En un lugar Muy extraño Ya tiene Muchas actitudes extrañas Pero Sí Parece ser otro político Que imagina Que Que desde afuera de la matanza Se puede Hacer laboratorio político Con famosos Nosotros necesitamos Proponerle a la gente Algo firme Y que la gente vea Que hay decisión De ir contra las mafias En un territorio Muy hostil Y que tenemos respaldo Y que nuestra palabra vale Y que vamos a ir Hasta donde haga falta Ir para que esto cambie Te estoy escuchando Un hombre de Lomas También de tu sección Pero la última Que te pregunto Es doble la pregunta ¿Cómo está la imagen De Espinosa Y del frente de todos En la matanza? ¿Y cómo está? Bueno, sí, sí Bajan todos Me acompañan todos ¿Cómo está juntos? ¿Cómo está la oposición? Porque ellos también Inventan humo, ¿no? Los Evita de la vida Los Vip de la vida ¿Cómo está el humo Por un lado Y la realidad De la imagen Del intendente Y del frente Y de los Magal Y toda esta gente Y Kicillof Inclusive ¿Y cómo está la oposición En la matanza? Bueno, mira Hay que reconocer En la matanza La imagen De Cristina Kirchner Es alta Comparada A la media Provincial O nacional Sin embargo La imagen Del intendente Es la más baja De los 135 Intendentes De la provincia De Buenos Aires Al decidir Cristina No ir De candidata Debilita Las posibilidades Electorales En general Y en la matanza Mucho más Porque entonces Lo que le queda Como lista Posible En la matanza Encabezada Por Espinosa Es Súper baja La imagen De Kicillof No es tan mala Pero como ahí Todavía no se sabe Si de verdad Se decide A derogar o no Hay muchísimos Escenarios Posibles Todavía La verdad Es que Nosotros Estamos poniendo El foco En la posibilidad De ganar La intendencia Y eso Es realmente Posible Porque 7 Cada 10 De los votantes Matanceros Dejaron de votarlos Ellos En la última elección Sacaron 330 mil votos Sobre un millón 150 mil votantes O sea Aunque mantuviesen Sus votos El frente de todos Tiene 330 mil votos Sobre un millón 150 mil votantes Muy difícil Que suban votos En un contexto De semejante Crisis económica Y crisis política Que los cargan Nosotros tenemos El desafío De ver Si de esa mayoría Que dejó de votarlos Somos Capaces De despertar Una expectativa Fuerte Muy fuerte Sin mirar A la que despertó Nuestro espacio En el 2015 En la gente Y lograr de ahí Campar Los votos Que necesitamos Para ganarlos Yo creo que Es muy posible Lalo Buen fin de semana Gracias como siempre Por atendernos Un fuerte abrazo Y siempre a las órdenes Gracias Gracias a ustedes Buen fin Lalo El legislador El legislador de Juntos También tiene su partido Vecinal En La Matanza Y patea ese partido Que es una provincia Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos